¡Bah! Con este frío tenemos que arrancar con mucha, mucha energía. Y hoy un tema que yo creo que va a encender a más de uno o a más de una, porque bueno, tiene que ver sí con la infidelidad, pero con una situación concreta o genuina. Vamos a tratar como de brillar más a esa situación, que es cuando por ahí tenés la mala suerte, la desgracia diría yo, bueno, eso va a depender del contrato que tengas a tu pareja, de contraria infraganti a tu pareja con otra persona, en la cama o donde sea que estén teniendo relaciones sexuales. ¿Cómo reaccionamos? Nos hemos pasado por una situación así, nos podemos imaginar en una situación así, ¿qué haríamos? Quizá va a ser un poco la consigna del programa de hoy. ¿Qué digamos? ¿Qué hacemos? Si lo vivimos, bueno, para la gente que no haya vivido por ahí, nos puede mandar qué fue lo que aconteció. Era un tema evidentemente difícil, ¿no? Difícil para las modalidades de las cuales generalmente nos emparejamos a partir de contratos sexualmente exclusivos. Ya estamos con la cortina musical al aire. Vamos a ver qué sale con Descubrí y Fraganti a mi pareja con otro en la cama. Comienza una nueva edición de Historias de Piel, con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Es una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud el milagro de la vida. Y Séptimo Cielo, 10 años cumpliendo tus fantasías. Séptimocielo.com.uy Muy, pero muy buenas noches. 21 horas, 6 minutos en la República Oriental de Uruguay, en este jueves 14 de junio. Ya semana, mes mundialista. Ya no hay chance de decir, no sé qué pasa con esa pelota que rueda en Rusia. Pero bueno, a partir de este momento, comenzamos un nuevo capítulo de Historias de Piel de la mano, de la voz de Rubén Campero, psicólogo, sexólogo. Muy bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo andás, Gonzalo? Muy, muy buenas noches. Ya estaba hablando con la gente de Historias de Piel a través de Facebook Live, un poquito contándoles ahí las bambalinas. Vamos a contarle a la audiencia, a nuestra audiencia radial, que quienes ingresan a nuestro canal de YouTube a ver los videos, las emisiones del programa, no el directo, bueno, el directo también, porque no en el momento, pero los que están por YouTube ya van con un pre y un post programa, que es un plus, ¿no? Que tienen una charla previa y posterior al programa que la pueden disfrutar quienes entran a nuestro canal de YouTube y ven el programa en la repetición de Historias de Piel por YouTube. Así que vayan y bichen a ver qué es lo que nos cuenta acerca de lo que se viene y luego de lo que se vendrá en cada programa. ¿Cuál es la dirección? ¿El nombre de la...? Historias de Piel en YouTube. Correcto. Esa que gritó atrás nuestro cuando no está sacando fotos y grita es nuestra productora Nicole Mindek que está full buscando videos, buscando canciones. Yo lo sé, yo lo sé. Ah, yo lo sé. Ahí está. Ella es la 1. A mí, a mí, a mí. Es nuestra productora. Es divina. ¿Y quién les habla? ¿Cómo se lo dice? Dígame. Pero lo que pasa es que yo... Yo estoy concentrada en lo que... Acérquese al micrófono. Claro, es una rabia. Yo estoy concentrada en lo que habla Rubén y es como que le contesto y me sale para afuera, ¿entendés? Bueno, el bueno que le salga para afuera no le salga para afuera. Doy fe. Doy fe que es así. Te conan como bien. Doy fe que es así. Muy bien, sí, sí. Pero bueno, vamos a calentar un poquito los motores para ponerse frío. Y vamos a calentar el aire porque el tema de hoy sí será de entrar en calor. y seguramente si alguna o alguno lo vivió otra que en calor entró. Ya lo creo. Ahora quedó muy calentita. Otra que temperatura habrá levantado porque la noche de hoy se trata de encontré a mi pareja con otro, otra. ¡Chan! Y ahí. ¿Qué momento? ¿Qué momento, gente? ¿Cuántos escenarios se pueden presentar? Montones, miles, infinitos. Montones, vamos obviamente acá el tema, digamos, el tema principal es la infidelidad. Pero le vamos a dar una perspectiva bastante, yo diría, telenovelesca si ustedes quieren. Dramática en la cual, digamos, en una escena breve, bueno, eso va a depender de cada situación, pero en una escena breve discurre una dramática intensa. Por eso es que hablábamos de calentar los motores. Discurre una dramática donde aparecen sentimientos relacionados con la angustia, con vivencias de traición, podemos fantasear incluso hasta con violencia, concretamente, ¿no? Imagínense que ustedes llegan, tienen pareja, ¿no? Viven con su pareja y llegan a su casa en una hora que no es la habitual a la cual llegan por ahí, o sea, no están siendo esperados o esperadas. Mañana, partidos. Se corta la actividad en la oficina, en el estudio, en CEA, y, chan, llegué antes. Oh, gorda, mirá que tenemos partido de Uruguay. Chán. Hola. ¿Cómo va? ¿Está bien? Hola. Ustedes sigan. ¿Hay tribuna? Yo voy a mirar el fútbol. Yo tengo palco, permiso, claro. Qué momento. Claro, claro. A ver, hacemos también, ya que habitualmente hacemos bromas, pero particularmente yo creo que con estas bromas, con estos temas, es como muy fácil hacer bromas también, porque están muy instalados en el imaginario colectivo, ¿no? Son escenas temidas, de alguna forma, porque uno se ríe también cuando le causa algo con mucha angustia, ¿no? Pero aparte son vivencias diarias. Son vivencias diarias. Poco. Porque ¿quién no conoce a alguien que está engañando a otra persona? Claro, eso sí. Claro, entonces, bueno, ¿sabes que en cualquier momento se puede dar la situación de que pa, no sabés lo que me pasó? Estaba con fulana o con fulano y zafé justito que llegara aquel o aquella porque salí, escuché el auto y ¿no? Ah, bueno, cuando las cuestiones se zafan. Ahí, ahí, igualmente ya, ahí, viste, empieza a haber tú un folclore que nos coloca, o algunas personas colocan más como un tono cómplice sobre esta cuestión de que, a ver, estamos hablando como de una historia no oficial que hay mucha gente que se manda, como se dice popularmente, pirateadas. Bueno, yo qué sé, la canción de los auténticos decadentes la hace una apología a los piratas, ¿no? Somos los piratas. Somos los piratas. O sea que, de alguna manera, por lo menos en temas de masculino, heterosexual y demás, está instalado como algo bien visto, entre comillas, a nivel de lo social. De todas maneras, igual, tenemos esta idea como, ¿no? De chiste, de broma, de, a ver, de esta cosa picaresca, de sopilante, como parecido a la comedia de enredos, ¿no? Donde, bueno, cuidado, bien tu marido, este, o bien tu mujer, o lo que fuere, ¿no? Y que, de alguna manera, es como este subtítulo, o una historia que corre paralela a la historia oficial de cómo es que armamos los contratos de pareja. Cómo se supone que vivimos la monogamia, cómo se supone que vivimos la fidelidad en pareja. Así que, gente, yo plantearía simplemente esta pregunta, ¿te pasó? ¿Te pasó alguna vez de vivirlo? Y si no te pasó, que debe ser bravo que te pase, ¿no? Este, depende, depende, depende del tiempo de pareja que vos tengas, depende del tipo de pareja que sea, depende, depende de muchos factores. Y si no te pasó, imagínatelo, ¿cómo te sentirías, no? Y te pregunto, y ahí ya, intentando con un poco más de, de mala fe. Si encontramos a tu pareja, pero con alguien del mismo sexo. Del mismo sexo. O de distintos sexos, si vos sos una pareja hombre-hombre, mujer-mujer, ¿no? Una pareja homosexual, encontrás una pareja... Que cambie de orientación, digamoslo así. No es que te engañó con alguien como vos, con un par, sino con alguien del otro sexo. Exacto. ¿Y ahí qué haces? ¿Cómo lo tomás? ¿Qué momento? ¿Cómo se siente? ¿Te preferirías si sos heterosexual? Que tu pareja... Y esa charla decía, no, yo prefiero que me engañe con un hombre que no me engañe con una mujer. Ah, bueno, está, entonces... Claro, ahí está, ya en dos niveles. Prefiero, cuando las discusiones de personas heterosexuales, prefiero que me engañe con alguien del mismo sexo y no distinto, pero me engañe. Ahora, que debe estar emparentado, ¿no? Vos decís en abstracto que me engañe, pues yo no me entero. Pero en la situación que estamos planteando hoy acá, te estás enterando y de primera mano. Claro. Sos el invitado de honor, digamos lo hacían, que no estás siendo invitado o invitada. Quedaste afuera. Pero estás en palco primero, ahí estás en platea primera, ¿no? O sea, ves la escena in situ, ¿no? Infraganti, aquí metemos todos los latinos, lo que fuere. ¿Qué haces ahí? ¿Preferís? Da lo mismo, o sea, ¿es importante el sexo de la persona con la cual está? ¿Pedís participar? ¿Pedís participar? Ponele. Eh, tengo entrada. Vieron cómo genera. Tengo un ticket para esta ronda, claro. ¿Cómo genera esto? Esta cosa del folclore, porque sí, nos pone como nerviosos de alguna manera esta cosa. Vuelvo, es como una comedia de enredos, Bueno, supongo yo que varias de las fantasías masculinas es tener dos mujeres para uno, ¿no? O varias mujeres para uno. Entonces, bueno, encontrar a tu pareja con otra chica, hombre, mujer, o sea, hombre con una mujer, y que además en su pareja esté con otra chica. Eso es el imaginario, y es el estereotipo, Ojo, que no quiere decir que a la mujer lesbiana le gusten los hombres. Por algo está con la mujer y no con otro hombre. Ah, claro, sí, por supuesto. No, pero en el caso también hay una salvedad, porque esto se hace mucho, el chiste es muy común también, ¿no? El hombre heterosexual que llega a su casa y encuentra a su mujer, prefiere por ahí que encuentra a su mujer, o la encuentra con otra mujer en la cama. Bueno, fiesta, ¿no? O sea, a ver, a ver, yo ahí quiero poner un poquito serio también, porque si no estamos siendo muy injustos con el estereotipo masculino también. Porque estamos colocando un hombre muy frívolo. A ver, ¿se entiende? Que solo le importa el sexual, y que pasa por alto el hecho de que su pareja, capaz que de mucho tiempo, a la cual quiere mucho, y tiene un compromiso como muy fuerte, lo está engañando. O sea, está rompiendo, digamos, unilateralmente ese pacto que tienen, que es lo que llamamos la infidelidad, y que parece que a este hombre, nuestro chiste, esto que hacemos, estos comentarios que hacemos habitualmente, ¿no? Dibujamos un hombre banalizado, o sea, un hombre frívolo. Ese es el tema también, que me parece interesante por lo menos mencionarlo, porque, bueno, sí, puede ser que el estereotipo masculino, hable de que los hombres sí que tienen relaciones sexuales, pero necesariamente siempre, le damos la urgencia, supuesta por lo sexual, va a pasar por arriba, por otro tipo de dramas, que hacen a lo vincular, ¿no? O sea, que tu pareja, que vos querés, hiciste un pacto de fidelidad, te está engañando, no importa con quién, te está engañando, ¿no será que acá el foco está en, finalmente, bueno, el duelo, el dolor, por la constatación de que aquello, no era lo que vos esperabas en principio, pues verán, ¿no? Digo para hacer, quebrar una lanza por, si se quiere, no es quebrar una lanza, pero, el estereotipo masculino, de que solo quiere sexo, y no importa en qué condiciones, ¿se entiende? No, capaz que sí importa, ¿no? Capaz que no es lo mismo, no importa quien esté ahí, así es una mujer, un hombre, tres personas, un mono, un engaño, un cambio, un hoy vos y no vos, ¿no? Hoy esa persona y no vos. ¿Qué pasó? Aparte que también, es de golpe, que es distinto cuando viene amortiguada la cuestión, o sea, ponele que, ponele que vos contrataste un investigador privado, y ese investigador privado te trae fotos, no es lo mismo que te trae videos, porque el video es más impactante, lo visual llega de otra manera, y no es lo mismo que vos lo hayas contratado, a que te caiga de arriba, que una amiga lo contrató, porque te cae de sorpresa la cuestión, y vos no sabías que lo había contratado, y de repente, te encontrás con las fotos, te encontrás con el video. Chico, compraste la camarita, esas despidas que hay ahora de moda, y la dejaste en el osito, filmando, y de pronto encontrás esa sorpresa. Por accidente, digo por accidente, sobre todo a la cuestión, si vos tenés aviso de que vas a recibir ese estímulo, porque fíjate, vamos a colocarnos en la situación, llegás, abrís la puerta, a ver, no, no avises, no avises, ya está, llave, llave, en la puerta, abro, y, gorda, ¿cómo estás mi amor? Eso, bueno, querida, vamos a colocarnos en el lugar de la persona, que está viviendo eso, a ver, no importa si es hombre, mujer, heterosexual, homosexual, no importa si descubre a su pareja con un mono, bueno, de puerta, o sea, sí, está, usted me entiende lo que quiero decir, pero ahí también se da el otro tema, y la sofilia, bueno, sí, bueno, sería otro elemento, porque ahí cómo lo tomás, porque con una mujer, bueno, con un hombre, bueno, con un animal, ahí ya estamos, ya el cerebro, está pegando en el techo y rebotando, y dale, ¿qué va? Lo que pasa es que de alguna manera también el impacto que eso genera, sobre todo, a ver, en contratos de pareja que hacemos habitualmente son de exclusividad sexual, si no hubiera sido de exclusividad sexual, no te llamaría la atención, te diría a la pareja, ay, fulana, disculpame, no me acordaba que era tu día, o no me acordaba que hoy, está. Ah, disculpá que vi sin avisar, ¿no? Llegué sin avisar, disculpá. Es cierto que los chiquitines están en la casa de tu madre, y yo entonces, ¿me explico? Un café en la cocina. Hay múltiples contratos que cada uno hace. Pueden acordar, por ejemplo, bueno, vos tenés relaciones sexuales con alguien, siempre y cuando yo esté en la casa, no importa si estoy mirando o no, pero yo estoy en la casa, ¿me explico? O, yo no quiero saberlo, por ejemplo, vos hacelo, y yo lo hago, pero no nos enteramos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ahí está, qué necesidad de estar compartiendo esto. Hay otras parejas que lo quieren compartir, se lo cuentan, otras parejas lo hacen in situ, o sea, pueden tener o intercambio de pareja, o pueden traer a una tercera persona, o a dos personas, o lo que fuere. Digo, a lo que voy es que hay múltiples contratos, no hay uno solo. En el caso que proponemos hoy, estamos hablando exclusivamente de las parejas que tienen un contrato de exclusividad sexual, que es lo que generalmente pensamos que es la normalidad, ¿no? De las personas que, bueno. Entonces, una cosa es que te lo cuente tu pareja, porque el relato es otra cosa, cuando vos te dicen, bueno, mira, tampoco te están haciendo el relato erótico, no te están diciendo cómo tiene relación sexual, te está diciendo, mira, yo estoy teniendo relación sexual con una persona, o estoy saliendo con otra persona. Y otra cosa es que vos, veas in situ la cuestión, ¿no? O sea, y sorpresivamente, cuando no lo esperás además, cuando no pensás que... No estás preparado, vas con la cabeza en cualquier cosa en el partido, mañana, y que, ah, qué bueno, tengo la picadita, tengo todo, y de pronto abriste la puerta hoy, y chan. Claro, pero si vos haces un contrato de exclusividad sexual, que nunca es explícito, ese es el gran tema también, no esperás que pase esto. O sea, no hay manera de esperarlo, porque se supone que, si vos lo estás esperando, pues nada, es probable que vos vivas un infierno cotidiano, porque todo el tiempo y seas un celo típico, y persigas a la otra persona, bueno, eso es una escalada que puede llevar hasta la violencia, ¿no? O sea, porque siempre el otro puede estar te engañando. ¿Cómo se sienten, gente, ustedes? Porque las situaciones son muy, muy, muy variadas, y nada, la cinematografía explota mucho esto también, y saben que hasta podemos seguir escalando y terminamos el asesinato, ¿no? El homicidio por, hay una palabra para eso, pero, el despecho, ¿no? La cosa como, te viene un odio, obviamente, esto va a depender de, hay que estar bastante chapita también para acceder a esto, aunque, bueno, yo qué sé, las historias, cada historia son, es cada historia. Y sin haber dado la vía de contacto, ya tenemos mensajes, SMS al 104.9, el clásico SMS de Metrópolis, 104.9, WhatsApp, 0920, 104.9, 0, 0, 92.0, 104.9, 0, Facebook Live, donde estamos viendo a nuestro psicólogo, sexólogo, bebiendo un poco de agua, una pequeña botella, una pequeña botellita de litro, y medio, y ya están llegando mensajes, mirá, buenas noches gente, a mí si me pasa, llamo a un amigo o amiga, pongo a Maluma, con el tema Felices los Cuatros, y le damos los cuatro hasta que amanezca, total, si alguno queda mal de la cabeza, nos vamos a atender con Rubén, y todos felices. Mirá vos, y ahí tenemos, Felices los Cuatros. ¿Te parece? ¿Te parece? Sí, sí, ya te entiendo, claro, has dicho así en teórico, ¿no? O sea, alejado de la situación. Ahora, ponete en la situación, es decir, pero aparte, ponete en la situación, que vos hiciste un contrato de pareja de exclusividad sexual con una persona con la que, aparte, tenés un tiempo, querés, y no esperás que esto suceda. Digo, ya sé que estás haciendo un poco broma, ¿no? Y está bueno bromear sobre esto, pero, claro, qué situación, ¿no? Y si hablamos en serio, en serio, buenas noches, me pasó con tres parejas, soy hombre, y descubrí a mis parejas con otro hombre, nunca disculpé, ni acepté tales disculpas, horrible. Sí, claro, más una situación repetida, ¿no? Y si vos no querés esta situación, obviamente, ¿no? Y ahí, y ahí, claro, sí, ahí estamos dentro de la clásica situación, lo que pasa es que, claro, hay un factor que yo creo que la puede complicar, que es el shock. ¿Por qué? Porque el shock es una situación traumática. No, el shock no es una situación, no es lo mismo shock que situación traumática. ¿Qué voy? El impacto, quiero decir, del shock, el impacto de la situación puede complicarte elaborar un duelo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, suponete que en tu pareja está todo bien, suponete, y de repente, bueno, vos constatás una infidelidad, sea porque tu pareja te lo dice, porque te lo cuenta alguien, te muestran una foto, lo indagás, presionás y al final te lo dicen. Capaz que vos lo venías oliendo, lo que fuere, y esta pareja también no está funcionando muy bien y se separan porque no puede como tolerar la situación de infidelidad. Ahí se puede desencadenar un duelo porque el desencadenante y un duelo más o menos tranquilo porque el desencadenante no es muy traumático. Ahora, si vos llegás, como estamos diciendo, abrís la puerta y ves con nada más tu pareja jamás lo hubieras pensado que la tenés en un podio, me explico, o sea, todo esto, seguramente ahí hay una situación traumática y esto puede, puede, no quiere decir que sí, complicar el duelo. la primera vez. No, 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 ¿cómo la bajás? Pero si la tenés en un podio, ¿cómo la bajás para hacer el duelo? ¿me explico? Ahí complica. No, 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 lo sé, lo sé, psicológicamente esto estoy queriendo decir. Cuando hay una situación traumática un duelo puede o detenerse o complicarse y eso para quienes trabajamos en salud mental nos importa mucho porque los duelos pueden desencadenar con cualquier cuestión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Estoy pensando en un duelo si hay, por ejemplo, también una separación o aunque no haya una separación ya tu pareja no es la misma. Obvio. De lo que vos pensabas, la relación no va a ser la misma y no puede ser la misma. No quiere decir que sea peor, capaz que mejora, capaz que mejora. Sí, sí. Pero seguramente nos tienes que perder psicológicamente aquella que o aquel que vos idealizabas y bueno, la cuestión va a cambiar. Por eso digo, cuando hay una situación traumática a veces la cosa se puede complicar. Vamos a ir a la pausa que se nos voló el primer bloque 21 a 23 suelo grande para Cristian para Pocho y la barra de Pochos Birra que están prendidos con nosotros para una cerveza artesanal que después les voy a traer a ustedes amigos. Bien, bien. Ah, ¿te gusta? La cerveza artesanal Pochos Birra. Pero como lo entiendo como lo trajiste. Ya está, ya va a traer, ya va a traer, está prendido con nosotros escuchando. El de la escuela Omar Gutiérrez es Nicole, el mangazo. Es fenómeno. Vamos a la pausa, la vía de contacto ese mes al 104.9 WhatsApp 0920 10490 también en Facebook Historias de Piel el canal en YouTube obviamente Historias de Piel arroba Historias de Piel en Twitter y estamos en todas partes en Instagram también Historias de Piel Everywhere Todas las redes Pausa y volvemos. Este espacio lo presenta Infocus Equipo médico especializado en enfermedades infecciosas Profesionalismo Confidencialidad y respeto Consultas por WhatsApp al 096 297 297 Esa noche salré a emborracharme Ah, traición mexicana Ah, si habrán sido traicionados o traicionadas más de uno El dolor de la traición Bueno, y muchos lo podemos haber sido sin habernos enterado, ¿no? Porque el clásico fuimos traicionados y después de última el clásico a mí nunca me metí en los cuernos después te enterás por toda la barra que después tenés más cuernos Claro, cuando alguien dice realmente vos podés poner las manos en el fuego, ¿no? O sea, de vuelta yo vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? No te me enoje, no te me enoje No, 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 no No fue con todo Levantás Violento Y arranca No, porque el folclore Este, este Cuando empezamos con el Que esto pasa en cualquier Ubíquense en un asado Cuando estamos hablando de estos temas y nos reímos Hay un folclore que va paralelo vuelvo a esto Lo que denuncia, creo yo es que finalmente las parejas los modelos tradicionales de pareja funcionan pero ahí ¿Se entiende? Funcionan pero ahí Los modelos tradicionales son Tienen demasiadas discontinuidades demasiados elementos No Las parejas tradicionales vienen con todos sus anexos, ¿no? O sea, como que lo supuestamente estructurado que es así la fidelidad mamá, papá, los nene en verdad es mamá, papá, los nene el amante, el amante el viaje, los cuernos de esto, lo otro Es todo un combo ¿No? Yo qué sé Es como, ¿no? Sería interesante también a ver qué piensa la gente respecto a esto ¿No? Porque el modelo de pareja monogámica feliz, estructurada y demás por supuesto que también funciona para mucha gente le ha funcionado y funciona es un modelo que funciona pero se ha planteado como el único modelo que te permite funcionar y ser feliz en la vida en donde ahí es donde la cuestión a veces que se fuerza algo que bueno que a veces muestra que no la cuestión no va por ahí ¿No? Pero en este caso con respecto a la manera en que evidencia que no funcionaba que no sé si la pareja no funciona lo que no funciona es el contrato el sistema ¿No? Porque capaz que son dos personas que de verdad se quieren mucho capaz que son dos personas que se digamos se excitan mutuamente también juntos pero el contrato no estuvo bien armado porque hay algo que desde el principio o en algún momento alguna de las partes ya no quiso como continuar con esta idea que yo solo contigo ¿Me explico? También igual cuando aparece una situación como esta de descubrir a tu pareja en la cama con otra persona la pregunta que surgiría también es ¿Los accidentes existen? Por supuesto Claro pero quienes venimos del psicoanálisis de alguna manera siempre encontramos la vuelta que puede haber una explicación también inconsciente y la pregunta en otro caso sería ¿Por qué a la persona que es descubierta se dejó descubrir? ¿Se entiende? ¿Cómo llegó a ese punto de descuidarse si vos ¿Un descuido o un ya no me interesa que me encuentre? Por ejemplo ¿Será eso? ¿Qué más podrá haber en esas situaciones en relación a que aparezcan estos accidentes? ¿Son accidentes? Sí Claro porque lo que me lleva a pensar eso si está enojado porque toqué el micrófono Igual la gente no lo ve 25 años de radio un gran clima de radio bien bien vamos bien vamos bien No eso también dicen inconscientemente ¿Viste? Cuando dejas un celular con mensajes Por ejemplo Todas estas cosas que vos decís no puede ser que le haya pasado eso pero por qué quizás quizás hay algo inconsciente de que querés que te atrapen Quizás también son denuncias que se hacen no todas no todas pero pueden ser algunas como denuncias inconscientes que no sé cómo resolver de alguna manera esta cuestión dura que se está dando en mi pareja que no sé si es porque ya no quiero estar más no sé si es porque quiero hacer algún cambio o lo que fuere y propongo miren que puede sonar incluso quien esté escuchando puede estar diciendo mirá este como está justificando a los infieles no, no, no es en ese sentido pero bueno podemos entender entender no es justificar acerca de eso que estamos hablando a ver si queremos o queremos o no que el otro se entere no nos hagamos los cancheros yo tiré verde y recogí maduras le pregunté amor ¿te enamoraste de ella? a lo que me contestó no fue solo una vez me calambró el pecho la guampa lloramos tres días de corrido yo terminé explicándole consolándolo yo a él que él quería que yo me enterara sin importar el daño una cosa la infidelidad otra la lealtad el cuidado por el otro exacto bueno ay qué temón gracias me parece que este tema que traes es un tema muy delicado hasta bravo para tratar en un medio masivo de comunicación porque tenemos como muchos mandatos respecto a esto y vos con lo que estás diciendo estás separando me parece muy interesante ¿no? lealtad con fidelidad por la fidelidad sexual ¿no? que es la que literalmente se hace cuál es que si uno toma los parámetros éticos también si uno cuestiona incluso la homologamia si uno cuestiona el hecho de que estamos tan sujetados para armar esquemas y armar modelos que no siempre los deseamos realmente eso no quiere decir que nos excuse nuestra responsabilidad adulta de hacernos cargo de las consecuencias cuando fallamos en el modelo en el contrato pero ¿qué jerarquización ética podemos hacer también respecto a esto? ¿en qué grado es importante o en qué grado afecta el tema de la infidelidad sexual? y cómo se puede medir la lealtad y el cuidado quizás lo que pasó también ahí a ver no sé bien cómo plantearlo pero si siempre a ver las canitas porque también esto es tabú ¿no? si las canitas al aire o si las digamos de disgresiones del contrato son siempre algo a comunicar si siempre necesariamente esto va a traer cola claro es muy delicado lo que estoy diciendo porque estoy justificando un infiel se supone que el infiel que es infiel porque rompe unilateralmente el contrato bueno merecería la carga negativa de lo moral pero ahí entramos en claroscuro sobre cómo armamos insisto los contratos y seguramente la gente que este momento está escuchando y que fue engañada y que lo sabe me debe estar odiando ¿no? o sea para nosotros es muy gracioso o en la charla de amigos es muy gracioso pero para quien lo sufre no tiene nada por favor de hecho hoy quizás más de uno que se ríe cuando lo vivió sabe la que se calentó sabe la amargura que pasó y el dolor que le provocó en el medio del pecho ¿no? porque es una pérdida cuando digo pérdida no es porque vos se te muere alguien o no ves más a la persona es la pérdida de un ideal vos tenés una idea de una idea armada de cómo está tu vida y si de repente y de esa manera tan traumática vos ves a tu pareja descubrís a tu pareja hasta con otro se supone que en un aspecto te está diciendo mira yo no cumplo con el contrato por tanto no estoy ocupado o sea no estoy en el lugar donde vos esperabas que yo estuviera y entonces vos tenés que perder decirle adiós a ese lugar o a la vida como la tenías pensada armada o a la idea que tenías de tu pareja no quiere decir que tu pareja se te desmorone y que se transforme en una mala persona pero por lo pronto en ese aspecto ya hay una mancha por decirlo mancha la palabra mancha es espantosa pero bueno hay un cambio ¿no? y hay que ver cómo vos procesás este ese cambio y como decía hace un rato no es lo mismo que te enteres porque te lo cuentan o te lo cuenta tu pareja a que lo veas in situ y de esa manera tan impactante vamos a un consejo a los amigos de Infocus y volvemos haced el test de VIH accesible y confidencial resultado en 20 minutos agendate por WhatsApp al 096 297 297 clínica Infocus toma el control ella lo vio salir de allí ahora sabía la verdad y se decidió como como pudiste hacerme eso a mi que cosita que tema que clásico Alaska Dinorama por favor de pie clásico de clásicos eh loca de celos le siguió tras apuntar la dirección resistiéndose a llorar como pudiste hacerme esto a mi yo que te hubiese querido hasta el fin sé que te arrepentirás hay muchos temas en esta época española en los 80 el devuelve a mi chica uy te acordás con el pica pica el polvo pica pica es cierto cruz de navajas bueno gracias gracias Nicole finales de los 80 no no Nicole por favor sacale la fila y el cruz de navajas que también donde él se va a trabajar tarde siempre tarde y él termina volviendo con y la descubre a ella exacto y muere de un navajazo no asesinado por quien supuestamente le engañó no lo encuentra en la cama específicamente pero bueno besándose exacto y en un forcejeo lo mata y después bueno fueron dos drogadictos que en plena ansiedad qué momento la cosa bien gitana pasional y de navaja como muy pasional claro son evidentemente esto nos lleva no traslada a una cuestión como muy al modo bariana a mi me gusta decir mucho esto y ahí tenemos a qué hermoso el cruz de navaja cuántas veces pasa también por ese mismo motivo ¿no? muchas horas de trabajo mucho esfuerzo por esa pareja que al final esa pareja termina abriéndose por otro camino ¿no? ¿hasta dónde hay que invertir tanto en ese esfuerzo de trabajar 23 horas de 24 por esa pareja sin dedicarle el tiempo necesario que al final termina engañándolo yéndose con otro claro quizá eso también lo que estás diciendo es algo que es sumamente delicado y sumamente importante ¿no? yo los tendría el resto de la vida ¿no? o sea no solo a la pareja porque si no podría quedar como supeditado que a ver yo tengo que no descuidar a mi pareja porque si no mi pareja nada va a ser enseguida va a estar con otra persona sí eso es una una línea de pensamiento y una línea importante a tener en cuenta pero me parece que más que por miedo a que nuestra pareja no sea infiel me parece que estaría bueno quizá no refugiarnos en el trabajo y en la actividad y poder disfrutar con la pareja y no hacerlo por temor por control a que tu pareja finalmente no te deje o no te engañen con otra persona capaz que el mensaje pasa por más una cuestión de salud mental y de disfrute y no por paranoia ¿no? porque bueno que Mario dejara de trabajar horas por temor a que su pareja lo engañará y sería un poquito Mario un poco paranoico quedaría como no que Mario deje de trabajar si es que puede ¿no? tantas horas para disfrutar de la vida un poquito aunque sea buenas noches nunca viví algo así pero si conozco a una persona que lo vivió encontró a su esposo con otro hombre ella nunca contó cómo siguió ese momento pero el día de hoy siguen juntos saludos Fabiana por eso digo se pueden perfectamente eso va a depender del contrato va a depender de la alianza la negociación lo que consideran que están perdiendo que no están perdiendo si en el momento una vez que lo viven no lo ven tan grave también iría eso que hablabas hoy temprano de que no lo encontró con otra mujer también no lo encontró con otro hombre quizá ella considera quizá lo que ese otro hombre le dio en la intimidad no es lo que ella le puede dar y quizá ella lo asumió como bueno el tema no es que haya a ver no es que haya a ver máximas que expliquen todas las situaciones claro sino que cada persona todas las personas nosotros de alguna manera nos armamos relatos explicativos sobre lo que nos pasa y eso finalmente yo creo que es la vida en general o sea lo que nos pasa tiene que ver con lo que nos contamos sobre lo que nos pasa no sé si es lo que nos pasa exactamente es decir es más importante lo que yo interpreto sobre lo que me pasa que lo que me pasa mismo obvio que si me están matando bueno me voy a morir y no me voy a enterar o sea pero después en general en otras cuestiones y ahí es donde está la salud mental o el esfuerzo también de ver la vida de otra manera cuando darme explicaciones sobre lo que sucede no negadoras porque yo puedo estar me puede pasar y digo no pasó nada no pasó nada ya está no pasó nada chau despedí a esta persona y ya está no pasó nada vamos a seguir con nuestra vida prende la tele y trae la chiquilina y vamos a comer bueno ahí te está pasando algo serio bueno y el despedí a esta persona ¿qué pasa cuando encontrás a tu pareja con alguien que trabaja en tu casa? que es una muy común ¿no? alguien que se ganó la confianza de la familia del entorno y sea ella o sea él no no entiendas no lo había pensado tanto ella como él tanto la señora de la casa como el señor de la casa y de pronto ups caramba bien de novela pero pasa sí claro no hay que hablar aparte en la tradición de las empleadas domésticas bueno esto era de antes incluso de la esclavitud antes era como que era así sabés que si entraba una chica joven a trabajar era así estaba incluido en los quehaceres de hecho las señoras de las familias burguesas trataban por ahí de no contratar muchachas muy jóvenes o muy bonitas porque se supone que bueno era una tentación para el señor de la casa más allá que el hijo sí podía divertirse estas cuestiones de explotación que estaban naturalizadas eran terribles y yo creo que siguen pero bueno ve esta historia antes de la pausa Mario que está además de mandarnos mucho humor como cada programa fenómeno Mario nos manda esta historia mi abuelo invitaba todos los sábados a su amante a jugar a las cartas a su casa mi abuela y todo el mundo lo sabía y nadie decía nada él era un viejo patriarca al que nadie cuestionaba mi abuela y mi madre sufrieron muchísimo por eso eran pero por eso eran otros tiempos la casa grande y la casa chica la casa es mía y acá hago lo que yo quiero claro obviamente las mujeres eran un poquito algo más que cosas o animales pero bueno es una historia del patriarcado pero también era muy común y sigue siendo en algunos sectores común este hombre que puede tener dos casas mantiene dos familias y bueno es legitimado desde ese lugar por eso gente monogamia fidelidad sexual vamos a tomarlo con pinzas si siempre fue universal para todo el mundo estuvo muy sesgado por género y nos vamos a ir a la pausa momento cuando son 21 a 41 en este jueves 14 de junio estamos hablando de encontré a mi pareja con otro u otra en historias de piel junto al psicólogo sexólogo Ruben Campero junto a Nicole Mitnick en la producción Gonzalo Soto quien les habla SMS el 1049 Whatsapp 0920 10490 Facebook Youtube Instagram y Twitter todo en nombre de historias de piel pausa y volvemos este espacio lo presentó Infocus equipo médico especializado en enfermedades infecciosas profesionalismo confidencialidad y respeto consultas por Whatsapp al 096 297 297 ah mira un picapilla tu voz se nubla mi alrededor se transporta mi catorce ella se fue con un niño pijo en un Ford fiesta blanco y un jersey amarillo por el parque le vio pasar y un jersey amarillo como el que tiene ni más ni menos que nuestro psicólogo sexólogo Ruben Campero en este momento no serás vos el protagonista de la historia no no a mi que me revisen yo tenía 15 años no en esa época porque se fue con un hombre con un cheto un hombre pijos un hombre cheto un hombre cheto bueno no menos en un Ford fiesta blanco menos que no se fue de fiesta en un Ford no en un Ford fiesta blanco menos que menos no no era yo bueno por ahí mensaje de Karina dice hola son tan lindos los hombres pero tan infieles por eso estaré sola por el resto de mi vida y mando un emoji con carita triste son todos iguales bueno 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 por qué generalizamos a los hombres y por qué tampoco incluimos a las mujeres en esa organización lo que pasa a ver yo no sé si la expresión es son porque son es una cuestión de esencialidad o sea la esencia hay muchos hombres que no son así que no les interesa incluso tampoco la promiscuidad y demás pero tenemos que reconocer y vamos a hacer mea culpa vamos a hacernos cargo de lo que somos como sociedad le pongo un ejemplo que lo tengo en mi libro eso en el alomacho sexo de sí masculinidad una situación en la cual hay un cambio de pañales a un bebito chiquito varonta los comentarios que las mamás tías abuelas abuelos padrinos tatarabuelos todo quien sea que haga con respecto al nene ¿para quién es esto? para las nenas mirá salió huevudo como el padre depende de los sectores sociales por supuesto también a ver mirá cuando sea grande no va a dejar títere con cabeza no va a perdonar a nadie estos comentarios no se hacen sobre la vulva de la niña entonces traigo este tema porque de alguna forma somos una cultura que armamos un sistema los hombres promiscuos no caen del cielo y esto no es justificación debemos realmente preguntarnos debemos problematizar la cuestión porque evidentemente el engaño y la promiscuidad traen no solo infecciones de transmisión sexual sino también a violencia a sexo no al sexo exprés porque también tiene su dinámica interesante pero pero si a sexo desapegado o sea que finalmente puede venir de vuelta en violencia o sea todo lo que pero todo esto no nace solo quiero decir me explico no nace por una especie de esencia maldad inherente a los hombres sino que hay algo en la cultura que tampoco por cierto las mujeres quedan en un plano de plena y absoluta bondad moral como que sí entonces a ver yo no es que estén desacuerdo con lo que esta gente plantea sino con la forma que otras maneras más solubles tenemos de poder abordar estos temas pues si no va a quedar una guerra hombres contra mujeres por decirlo nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio horrible dice patricia si si claro si es obviamente que la la calificación emocional de una experiencia como esa por lo traumática que es no solo por el desengaño la desilusión que se vive el constatar que tu pareja esa persona que lo tenías en un determinado lugar bueno te comprueba que no ese es el lugar en el cual estaba te genera por supuesto una sensación de derrumbe finalmente eso también va a depender de tu personalidad del tiempo que están en la relación de pareja como está la pareja finalmente en ese momento pero si la sensación es horrible o sea si es que vos estás dentro de ese contrato claramente si de pareja Elena saluda Aura saluda Nico también saluda a través de Facebook Live donde están viendo en este momento al hombre el jersey amarillo con un saquito de lana nuestros psicólogos sexólogos Rubén Campero que además está acompañado en estudios ni más ni menos que por nuestra productora Nicole Mindy que está jugando a la Julia P. de Monte con su cámara sacando fotos filmando para Instagram haciendo de todo un poco porque este programa sale por todas las redes sociales además del aire de Metropolis Metropolis 1049 95 aquí en el este también a través de la aplicación tenés que descargarla ya es bien fácil está para Android para iOS bien fácil vas a Metropolis 1049 Uruguay y ahí está la aplicación escuchás Metropolis en cualquier parte del planeta que bueno eso ¿no? ¿cómo? ya está la antenita olvidate estamos en todas partes y si te parece el programa por algún motivo lo podés escuchar de vuelta revivir a través de YouTube en breve esta semana ya para el fin de semana está subida ahora sí que hay así una velocidad pero no descansamos la producción está on fire estamos reposmos ahora estamos con toda la tecnología que bueno muy bien bueno Rubén Campero es complicado el tema ¿no? porque hasta ahora habíamos hablado en sí de parejas heterosexuales más que nada no tocamos el tema de animales no tocamos el tema de parejas homosexuales varía si el engaño varía a nivel teatro en tus casos en los casos que te han tocado vivir como profesional los pacientes ¿varía un paciente que tiene un encuentro así pero con alguien homosexual? es como difícil también generalizar ¿no? porque si es que hay una subjetividad específicamente en personas heterosexuales o en personas homosexuales los sentimientos no tienen sexo no y además también las personas no heterosexuales también han recibido la misma educación y han aprendido cómo a esperar y anhelar los mismos modelos de pareja también por más que capaz que en su vida ni la gente heterosexual ni la gente homosexual cumple con los requisitos de esos modelos que elige finalmente vivir pero bueno los elige porque es lo que aprendió y le enseñaron a elegir de todas maneras pueden haber algunas variantes si se quieren las parejas entre hombres considerando que como recién decía a partir del comentario de la gente la educación que los hombres recibimos en general es estimulante hacia la promiscuidad sexual o sea lo digo con todas las letras o sea yo sé que hay variaciones cada familia hace cosas el clásico dicho de siete mujeres para cada hombre bueno si no estás ahí con una estás con la otra mañana el sueño del pibe siempre en la línea heterosexual por supuesto por lo que las familias estimulan a esa cuestión pero evidentemente que si te estimulan y te enseñan a mucha actividad sexual si a vos sos hombre y no te gustan las mujeres lo vas a hacer con los hombres entonces de alguna manera quizá las parejas entre hombres no quiere decir que no haya un desengaño ni dolor ni duelo ni desilusión ni lo que fuere puede haber mucho control pero en algunos casos podría haber como una idea bueno si todos los hombres son iguales porque estos tienen que ser distintos yo pienso que cuando esto sucede es porque no hay un respeto hacia la pareja para tener sexo hay que ser responsable si quieres tener sexo solo cuidándote de hacerlo en otro lugar pues el daño psicológico que le haces a tu pareja puede ser muy grande y eso no es bueno y remata su opinión Mario no le hagas al otro lo que a vos no te gustaría yo creo que ahí muy bien totalmente de acuerdo Mario creo que ahí se engancha con lo que decía esta otra gente en relación a la infidelidad y la lealtad o sea si estás haciendo algo más allá de lo sexual que en sí mismo de acuerdo al contrato es algo negativo pero si encima vos lo estás haciendo en esta cuestión de ante la posibilidad de ser descubierto o descubierta que es exponer a tu pareja que se supone bueno la querés lo querés una situación muy jodida muy jodida bueno esto ya trasciende el simple engaño sexual y no hablemos si además de ver un engaño de pareja hay hijos de por medio también claro porque como le explicabas después esa mala relación entre pareja porque encontraste a tu pareja con otra persona y el destrato en casa o como se vive esa situación con los niños bueno hay un problema serio en el sentido de que si la pareja por ejemplo se separa o cambia el vínculo tienen que encontrar la vuelta primero elaborar muy bien todo esto que no afecte a los niños que no afecte pero que se lo puedan explicar también los chiquitines si los chiquitines realmente ven un cambio en la relación y mucho más si hay una separación ahora que le explican no nos queremos más se acabó el amor si puede ser una explicación plausible cuando yo era chico la explicación en los ochenta setenta y pico ochentas era que la mamá y la papá ya no se queden como antes se acabó el amor pero bueno cada uno va por su lado eso es lo que normalmente cuando algún compañerito tenía un padre separado arrancaba por ese lado o ya es más normal o ya ni se preguntan los por qué ya son separados o no son separados es más común igualmente a ver porque ahí pueden decir esto pero yo lo que estoy pensando ahora es que como todo en la vida como todo por lo menos en estos temas si los chiquilines captan que papá y mamá se agodian algo pasó ahí nos fuimos al extremo no es que nos dejamos de querer ahí nos fuimos al orden o sea algo pasó entonces ¿qué pasó? entonces cuando estas cosas no se hablan los chiquilines lo aceptan por supuesto no tienen otras pero están a merced de sus padres pero queda flotando una especie de tabú ¿qué pasó? y si es que además sucedió a partir de un hecho traumático como este porque se configuró en el hecho traumático esto va a quedar como un antecedente inconsciente dentro de la familia y va a flotar de alguna manera como información y quizás los chicos cuando sean grandes después y digan ¿sabes lo que me enteré? le digan a los hermanos que papá y mamá cuando éramos chicos hasta ahora se separaron porque papá la mamá la descubrió o sea y esto depende del sistema familiar cómo cae todo esto yo sé que esto no es fácil pero generalmente gente cuando pasa algo traumático hay que tratar de hablar empezar a hablar para ver qué va saliendo porque cuando uno no habla la cosa se enquista y cuando ustedes saben que un quiste puede terminar siendo maligno finalmente en términos psicológicos Rubén Campero ha sido un gusto y un placer tocar este tema daría para hablar horas y horas horas y horas y vos me das cada tres o cuatro palabras aparece una tangente nueva un camino por cual salirse pero y ahora y tal cosa como la vida misma claro ni la gran hermana Rubén Campero 21 a 54 momento de que usted escuche esta canción y le responda a los hermanos León y a toda la audiencia y a nosotros aquí a Nicole y a mí de qué viene el próximo programa de historias de piel es un martes prepartido de Uruguay de vuelta porque mañana juega juega el miércoles así que el martes antesala de un Uruguay Iván León vamos a dar suerte viene bien claro viene bien bueno el jueves martes que viene martes que viene vamos a estar aquí hablando de historias de piel de chanchadas cosas muy chanchas cosas muy vamos a ir a una granja vamos a hablar de tocino de paleta vamos a hablar cosas no habituales cosas extravagantes chanchas es una broma va a depender chanchas depende de la clase de cada uno exacto y capaz que hasta los chanchos es un atractivo finalmente pero bueno vamos a hablar como las personas también podemos disfrutar de actividades sexuales que no son las habituales de actividades sexuales que requieran a veces también todo un despliegue ritualístico donde necesitamos utilizar objetos donde no necesariamente erotizamos las partes genitales del cuerpo sino otras partes donde quizá utilizamos un poco de dolor o bastante dolor tanto físico como psicológico para poder gozar donde capaz que no alimentos donde capaz que nos gusta tomar contacto con secreciones corporales que no son precisamente ni lágrimas ni semen ni menstruación ni saliva por ir aludiendo a las que van quedando por ejemplo y bueno de todas estas cuestiones vamos a estar hablando el próximo martes vamos a hablar de las filias concretamente a nivel de psiquiatría se llama parafilias que tienen que ver con bueno la atracción por estas prácticas extravagantes para poder gozar con el sexo a ver que tienen para aportar si han practicado alguna si les gusta alguna o si fantasean con alguna lo cual no quiere decir que la quieras llevar a la práctica pero bueno vamos a abrir nuestras cabezas para que veas que surge con las filias a nivel sexual para que después nos digan que historias de piel no colabora con la estación en la que estamos para entrar en calor sin tener que gastar electricidad ni gas escuchando historias de piel se prende y se sube la temperatura muy bueno entonces parafilias para el próximo martes un gusto un placer Rubén Campero esperemos que mañana tengamos un triunfo celeste y estemos el martes hablando de como Uruguay arrancó después de 48 años ganando en un mundial gusto y placer Nicole Minning a pesar de que usted viene me pelea toca el micrófono hace río pero bien usted siempre es firme nos estamos encontrando el martes que viene buen fin de semana celeste fin de semana salud gracias por estar ahí chau 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 aquí termina otra entrega de historias de piel nos reencontramos el próximo martes a las 21 aquí en Metrópolis FM porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir conducción psicólogo sexólogo Rubén Campero y Gonzalo Soto producción Nicole Mitnick fue una presentación de Androclínica líderes en salud sexual masculina Androclínica para vivir en plenitud el milagro de la vida y Séptimo Cielo 10 años cumpliendo tus fantasías séptimocielo.com.uy bueno gente hasta aquí llegamos con este tema que bueno como dijo Gonzalo tiene mucho mucho para seguir conversando es un tema que por momentos seguramente porque nos angustia bastante por lo traumático que implica descubrir a tu pareja con otro infraganti en un acto sexual tiene un componente muy angustiante también si es que hiciste un contrato de exclusividad sexual por supuesto y por eso que hace que quizá bromeemos tanto con esto generamos como todo un folclore picaresco como decía al principio del programa más como esto de apariencia de comedia de enredo de alguna forma para que podamos tomar un poquito de distancia emocional de hechos bueno que son fuertes que son intensos sobre todo porque lo que están planteando es una decepción una desilusión de y de una manera traumática de una manera demasiado digamos en vivo y en directo por decirlo de alguna forma de poder ver a tu pareja justamente en medio de un acto sexual entonces que todas las cuestiones que ahí se expresan en vos la persona que ingresa presenciar este acto de sentimientos de vergüenza perplejidad desilusión pero que lo aclaro todos juntos a la vez cuando se enfrenta con esa situación hubieron bastantes bastantes testimonios seguramente muchos más la gente que estuvo escuchando andan por ahí sabemos que es un tema serio que para alivianarlo quizá culturalmente le ponemos un poco de humor pero pero sabemos que es un tema que tiene estilo suyo que nos lleva también a esta cuestión de cuestionarnos nuevamente los modelos tradicionales de pareja de exclusividad sexual que pasa con la monogamia que bueno que es un tema que en breve la monogamia lo vamos a estar haciendo aquí en historias de piel para bueno preguntarnos también qué tipo de formas establecemos para relacionarnos en esto que llamamos pareja así que bueno gente nos estamos reencontrando el próximo martes aquí en historias de piel como se escucharon para hablar de las parafilias las antes llamadas perversiones las más atrás no recuerdo lo tenía al nombre pero bueno han recibido muchos nombres estas prácticas sexuales que por cierto son pueden llegar a ser muy comunes pero hemos construido también digamos un entorno bastante tabú sobre todo esto porque se ha entronado principalmente la actividad más tradicional de las relaciones sexuales que está muy relacionada con lo genital así que dejamos el tema de descubrir a mi pareja con otro u otra en la cama abrimos para el martes que viene el tema de las parafilias sadomasoquismo coprofilia eurofilia fetichismo por si quieren ir buscando por ahí en internet los significados de estas expresiones sobre todo eso vamos a estar hablando el próximo martes aquí en historias de piel les esperamos chau chau buen fin de semana buen fin de semana chau chau chau